El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MISID, y la Academia Nacional de Ciencias designaron a la Tecnóloga de Alimentos, Ana Mercedes Pérez Carvajal, como científica destacada 2024. Se le reconoce su alta productividad científica y perfil académico. También destaca internacionalmente debido a que centra sus estudios en productos costarricenses o regionales con el propósito de agregarles valor y favorecer a comunidades en el proceso investigativo. Una de sus investigaciones con gran impacto es el proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social Fomento del Consumo del Maíz Pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional y de sus usos tradicionales, del cual no solo se realizó un recetario, sino también se hizo un documental sobre este alimento en coproducción con el Canal 15 UCR y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITAS. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Le saluda Alejandra Fernández Bonilla y el tema de hoy es un tema que nos alegra mucho por la distinción que recibió una científica excepcional de la Universidad de Costa Rica, con la cual es una doble alegría, porque yo con ella trabajé un proyecto en que pudimos sacar adelante un documental sobre maíz pujagua, pero luego hablamos de eso. Ahora, darle la bienvenida a Ana Mercedes Pérez Carvajal, la doctora especialista en tecnología de alimentos. Un gusto tenerla aquí. Para mí es, al contrario, un gusto poder conversar con ustedes hoy y muy agradecida por esta gentil invitación. Sí, usted tiene una larga trayectoria de investigación, son bastantes años aquí en la Universidad de Costa Rica en su especialidad en tecnología de alimentos, pero déjenme contarles que ella tiene un doctorado y una maestría de la Universidad de Francia, de la universidad llamada Montpellier, y además de eso tiene una licenciatura en tecnología de alimentos, pero una gran cantidad de investigaciones con productos autóctonos y otros productos que también han estado subutilizados. Tal vez, empecemos desde el inicio. Usted es de Esparza y se viene a la capital a estudiar, primeramente al franco costarricense, a hacer su secundaria y después entra a la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo es ese cambio de usted de vivir con su familia en una zona rural y llegar aquí a la capital y que ya usted traía en su mente que quería estudiar una carrera de ciencias? Sí, bueno, yo hice mis estudios de primaria en la Escuela Arturo Torres de Esparza, de donde soy originaria y de donde proviene toda mi familia. Cuando terminé la escuela, tuve la oportunidad, gracias a una tía que nos propuso la idea de que yo hiciera la secundaria en el Liceo Franco Costarricense, porque siempre ha sido un colegio que se ha distinguido por la calidad de la educación. Y bueno, esas casualidades de la vida, pues mi tía era profesora de español ahí en el Liceo Franco. Y bueno, sí, fue todo un desarraigo, ¿verdad? Para una niña de 12 años, dejar la familia, venir a San José, ¿verdad? Y pues todo un cambio y por dicha, ¿verdad? Digamos, los estudios para mí era una fuente de mucha alegría y yo estaba muy motivada por estudiar y aprender. Y a mí pues las ciencias, las matemáticas, pues siempre me habían interesado. Y desde ya al final del Liceo, uno tenía la opción de escoger letras o ciencias, me acuerdo. Yo opté por la sección de ciencias, me gustaba mucho la química. Y entonces, entre todas las opciones, yo quería estudiar algo de ingeniería. Me acuerdo que revisé los planes de estudio y bueno, tecnología de alimentos, que en ese momento se llamaba carrera interdisciplinaria en tecnología de alimentos. Pues yo vi que tenía muchos cursos de química y química de alimentos, análisis de alimentos, química orgánica, analítica, bueno, la química general de la base. Y pues toda la formación que yo traía del Liceo Franco, pues también me ayudó muchísimo a realizar mis estudios en la Universidad de Costa Rica de licenciatura, pero también cuando tuve la oportunidad de hacer el posgrado en Francia. La tecnología de alimentos, usted nunca cambió de énfasis en el posgrado, siempre llevó la tecnología de alimentos. ¿Qué la satisface en cuanto a esa disciplina y la vinculación con el desarrollo del país? Sí, dirá que en esa época cuando uno solicitaba ingreso, bueno, siempre ha sido una carrera como con un cupo limitado. Y yo recuerdo la carta de motivación que teníamos que hacer, explicar por qué nos interesaba. Y yo recuerdo muy bien que pensaba, verdad, que nuestro país en esa época, más que ahora, lamentablemente la situación ha cambiado, pero que era un país eminentemente agropecuario, que era un sector que requería siempre de mucho apoyo, verdad, cada vez más los agricultores, el relevo generacional no se da bien, verdad, las siguientes generaciones ya no quieren seguir el trabajo de sus abuelos. Y entonces yo decía, bueno, hay que utilizar esas materias primas que produce el país, darles valor agregado, tenemos la opción de elaborar nuevos alimentos, y sobre todo alimentos que aporten desde el punto de vista nutricional a la población. Y, bueno, me parecía muy interesante porque era una química aplicada, de cierta manera. Y sí, bueno, yo entré a tecnología de alimentos y, bueno, he desarrollado a nivel de posgrado, verdad, la especialización y luego mi desempeño profesional también. Tuve la suerte de ingresar al Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, donde yo había hecho mi trabajo final de graduación de licenciatura. Y, bueno, para mí, trabajar en un laboratorio, investigar, pues, para mí era realmente un sueño que se ha podido concretar por dicha, la vida me ha dado esa oportunidad. O sea, como mujer y viniendo de la generación que usted viene, usted se siente afortunada porque no eran muchas las niñas que, o las mujeres o adolescentes que pensaran que podían desarrollar ciencia en este país. Mira qué interesante porque, digamos, yo nunca tal vez lo percibí de esa forma. Mi mamá fue profesora de ciencias de secundaria y en mi casa siempre había libros. Y, bueno, había libros de biología, de botánica. Yo recuerdo a mi mamá siempre trabajando en tratar de diseñar experimentos para poder ilustrar a los estudiantes de colegio. Cuando era en un colegio de una zona rural, pues, no había mucha infraestructura ni había laboratorios, pero ella hizo el esfuerzo de conseguir cristalería, conseguir algunos equipos pequeños y poder entonces reforzar los elementos teóricos de forma práctica. Entonces, en realidad, la carrera que yo escogí, hemos tenido la suerte de que hay muchas mujeres que han optado por esa carrera. Tal vez en otros países no, pero la realidad de Costa Rica es un poco distinta. Tal vez en los estudios. Yo recuerdo que nos tocaba llevar muchos cursos, tal vez, con estudiantes de ingeniería en esa época, como era una carrera interdisciplinaria. Pero en los cursos de matemática, y ahí sí éramos en minoría las mujeres. Y a veces sí percibíamos, ¿verdad? Hay cierto, digamos, ambiente a veces un poco discriminatorio, ¿verdad? Pensando que no podíamos tener un desempeño igual. Pero la verdad es que no lo he percibido como sí puede suceder en otros campos de conocimiento, digamos, en el área de la ciencia. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Continuamos con lo que importa. Estamos hablando con la mujer que fue escogida como científica 2024. Este reconocimiento se hace cada dos años. Realmente es interesante que la Universidad de Costa Rica haya sido en varias veces los nombres escogidos de científicas de esta universidad. En un área como la que usted está, usted cree que es posible, usted me dice, hay más mujeres, pero es posible motivar aún más, al ser mujeres, a que más niñas puedan participar. ¿Y cuál debe ser como la fórmula? ¿Ustedes han trabajado ese tema desde tecnología de alimentos de la carrera propiamente? Bueno, antes que nada, quiero externar mi agradecimiento a quienes pensaron en mi nombre para postular, hacer la postulación y también quienes… Fueron 19 mujeres las que participaron, 19 nombres. Sí, eso me dijeron que este año hubo muchas postulaciones, ¿verdad? Y de 19 candidaturas que yo pienso que todas merecían con creces, ¿verdad? Igualmente obtener este reconocimiento. Realmente, bueno, para mí fue inesperado e inimaginable porque en nuestro país hay muchísimas mujeres que hacen ciencia y hacen cosas maravillosas. Y, bueno, fue un reconocimiento realmente para mí, ¿verdad? Una sorpresa que voy a… de lo que me voy a seguir sorprendiendo el resto de mi vida. Y, bueno, se ha reconocido la labor de muchas científicas anteriormente en campos muy distintos del conocimiento, ¿verdad? Y, bueno, me enorgullece porque de cierta manera se reconoce no tanto, ¿verdad? La labor que yo he realizado, sino también es una distinción para el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, donde yo realizo mi trabajo de investigación, sino también para la Universidad de Costa Rica. De verdad, como usted dice, la mayor parte de las científicas destacadas a quienes se les ha otorgado este reconocimiento provienen de la Universidad de Costa Rica. Es un reconocimiento bianual que existe desde el 2010 y, bueno, todavía más agradecida por ver el hecho que había muchas postulaciones. Y al final la Academia Nacional de Ciencias es quienes hacen una selección y luego de dos candidatas y luego el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones toma la decisión final. Y, bueno, yo hago investigación aplicada, ¿verdad? También no es investigación básica, entonces todavía pues para mí es un motivo de mayor alegría saber que se reconoce ese trabajo. Este, hablando de investigación aplicada, tal vez compartir con el público, ¿qué tipo de investigación aplicada ha realizado usted? Este, bueno, y también para hablar un poco de que usted trabaja con productos autóctonos que muchas veces están ahí olvidados, como es el maíz pujagua. La misma mora, porque aunque comemos mora, tal vez maíz pujagua, algunas personas no conocen qué es, pero mora sí, y hay tomate de palo también, ¿verdad? Porque con Doña Ana Mercedes hemos dado a conocer varias investigaciones en momentos dados, se han hecho videos en este canal universitario. Bueno, a lo largo de mi carrera académica yo he desarrollado diferentes líneas de investigación. He trabajado en tecnologías innovadoras para el procesamiento de alimentos, como por ejemplo las tecnologías de membranas, fritura al vacío, aplicación de ozono, por ejemplo. También he trabajado mucho en el desarrollo de alimentos funcionales. Estos alimentos contienen compuestos bioactivos más allá de suplir los carbohidratos, los nutrientes, proteínas o micronutrientes como las vitaminas. Entonces, más allá de suplir estos nutrientes, contienen otro tipo de compuestos que tienen beneficios para la salud que han sido reportados a nivel de la literatura científica. Entonces, he trabajado mucho en determinación de compuestos bioactivos y desarrollo de alimentos funcionales. Y también en la línea, como mencionaba usted, de rescate de alimentos autóctonos subutilizados. Entonces, hace muchos años trabajamos en hojas comestibles, por ejemplo, determinar el valor nutricional, la composición físico-química. Hojas como zorrillo, chaya, quelite, que antes formaba parte de la dieta de nuestros abuelos, ¿verdad? Y que uno iba tal vez al patio porque ahí estaba la matita del arbusto de quelite y uno cortaba las hojas y luego la abuelita hacía una sopa o le agregaba al arroz. Bueno, todo eso se ha perdido. Hay una serie de frutas igualmente que, por ejemplo, mi papá era de Punta Arenas y él nos contaba cuando las calles no estaban pavimentadas, eran todas de arena. A la orilla de las calles encontraban árboles de icaco. Cuando yo les doy clase a mis estudiantes y les hablo de icacos, me vuelven a ver sorprendidos porque nunca han oído hablar de un icaco y tampoco han comido icacos. También, por ejemplo, jorco, ¿verdad? Hay un lugar, una comunidad envuelta de jorco de Acerí y se llama así porque quedaba la vuelta del palo de jorco. Bueno, ya nadie sabe qué es un jorco ni come jorcos. Y en los últimos años hemos estado trabajando muy fuerte en rescatar el maíz pujagua, que es el maíz morado que se siembra en Guanacaste. Con eso nos vamos a quedar porque precisamente trabajamos con doña Mercedes y un equipo de investigadoras. Hicimos un documental que se llama Maíz pujagua, innovación tecnológica de un alimento ancestral, el cual van a poder ver hoy mismo jueves, este jueves 5 de septiembre, aquí en la programación del canal a las 9 de la noche. Pueden seguir en sintonía y lo van a ver. Y también se repite el domingo 8 de septiembre. Entonces, 5 de septiembre en el canal, después del programa, y el 8 de septiembre a la 1 y 30 pm. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa, conversando con la científica del año designada por el MISID y la Academia de Ciencias de este país. Gracias, doña Mercedes Pérez. Doctora Pérez, usted nos podría comentar un poco, centrándonos en el maíz pujagua, que es uno de los productos en los cuales usted ha incursionado con bastante énfasis, porque habrá algunas personas que no saben qué es maíz pujagua. ¿Y por qué motivo es importante el rescate de este alimento? Bueno, empecemos por el término. Pujagua viene del náhuatl, quiere decir cosa esponjosa, suave, porque la principal forma de consumir este maíz es mediante la elaboración de un atol. Yo a veces les enseño a las personas en el gran área metropolitana mazorcas de maíz morado, el maíz pujagua, y me dicen, ah, pero esa mazorca está mala. Y yo les digo, no, es que ese es el color. Este maíz, lamentablemente, su cultivo y su consumo ha ido disminuyendo en los últimos años, pero reflejo también de la situación del cultivo del maíz en Costa Rica. Nuestro país, lamentablemente, es el país de Centroamérica más dependiente de las importaciones de frijol y también de maíz. El 99.2% de todo lo que consumimos en Costa Rica de maíz es importado y la mayor parte es maíz amarillo. Entonces, lo que queda es muy poquito para maíces de otras coloraciones y, pues, menos todavía para maíz pujagua. Este maíz, según algunos estudios antropológicos que se han hecho acá en la UCR, han determinado que incluso en territorios indígenas, se ha dejado de cultivar. Entonces, hay muchas amenazas. Es un maíz que soporta muy mal las condiciones de sequía. Con el cambio climático, pues, es todavía más mayor este problema. Y, además, se siembra sobre todo en Guanacaste, que es un territorio donde desde hace muchos años se padecen las condiciones de sequía. Por otro lado, las personas que siembran este maíz son personas adultas mayores. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando se dé el relevo generacional? Cuando ellos, verdad, por el ciclo de vida normal desaparezcan, porque ya no va a haber quien quiera sembrar. Y lo otro es que la semilla se transmite de familia en familia, de generación en generación. Entonces, es muy difícil a veces conseguir semilla si alguien quiere dedicarse a este cultivo. Y resulta que tiene compuestos fenólicos de la familia de las antocianinas, que son los que le dan ese color tan especial morado. Y está asociado con un montón de actividades biológicas que se llaman, verdad, propiedades beneficiosas a nivel de la salud humana. Se cree que está asociado a los longevos, a la zona azul de la región Chorotega. Bueno, en realidad el concepto, verdad, de longevidad saludable es multifactorial. Y uno de esos factores es la dieta, la alimentación. Y entre esos, pues, ellos consumían mucho maíz y maíz morado. Este maíz, bueno, contiene más proteína y más fibra que otros tipos de maíz. La fibra ya sabemos que está asociada con un menor riesgo de padecer cáncer de colon, por ejemplo. Y también contiene, por ejemplo, bueno, estos compuestos que les comentaba, fenólicos, que tienen propiedades antioxidantes y también tiene potasio, verdad, que el potasio es importante a nivel del sistema nervioso y del sistema cardiovascular. Es un producto que puede usarse para elaborar platillos tradicionales, verdad, como el atol que les comentaba, pero rosquillas, tamales. De hecho, dentro de este proyecto logramos recopilar muchas recetas y elaborar un recetario para rescatar y para demostrar cómo se puede consumir. Y además hay productos novedosos que podrían usarse para, a partir del maíz pujagua. Allí en el CITA hemos realizado, por ejemplo, bebidas como mezclas de maíz y frutas. Ahora hay un estudiante que está trabajando en producir una cerveza libre de gluten, por ejemplo. Entonces, en lugar de importar cebada, podríamos usar el maíz pujagua para preparar cerveza. Y otro estudiante está usando los subproductos, la mazorca, verdad, los olotes de maíz, que después de desgranar la mazorca, y para obtener extractos ricos en antocianinas, en esos compuestos fenólicos antioxidantes, que luego se podrían incorporar en otros alimentos. Pero esto es muy importante porque le da valor agregado y le puede proporcionar mayores ingresos a personas que viven en zonas donde usualmente no es fácil conseguir trabajo. Sí, bueno, esa fue una de las metas del proyecto, era trabajar muy cerca de asociaciones de productores o de grupos de mujeres procesadoras de alimentos a partir de maíz pujagua para darle un valor agregado, para desarrollar nuevos productos, para divulgar la información de este valor nutricional que contiene este maíz, que realmente es un tesoro que tenemos que evitar que se pierda, verdad. Entonces, en la medida en que más gente conozca y además sepa cómo usarlo, pues esperamos que haya entonces más personas interesadas en sembrarlo, porque a veces los agricultores nos dicen, bueno, pero ¿para qué voy a sembrar si nadie me lo compra? Bueno, es de lo que queremos y bueno, gracias al proyecto, de alguna manera hemos tratado de dar a conocer ese valor. Y para ir finalizando, lamentablemente, porque aquí podríamos hablar de muchas experiencias de doña Ana Mercedes, pero una de las cosas importantes es que usted lideró un grupo que no solamente es tecnóloga de alimentos, sino es un grupo en donde trabajaban agrónomos, agrónomas, etcétera, una serie de disciplinas, porque el maíz se tiene que rescatar desde muchos ámbitos. Claro, este proyecto fue muy interesante por eso mismo que usted comenta, verdad, que era un equipo multidisciplinario, tratamos de verlo como una agrocadena, entonces desde la parte del cultivo y muy interesante porque todas las investigadoras éramos mujeres, verdad, entonces teníamos especialista en agronomía, teníamos ingenieros de alimentos, comunicadora, verdad, para la parte de producción audiovisual, teníamos química para poder valorizar, obtener extractos o caracterizar esos compuestos bioactivos que le dan valor adicional al maíz pujagua, entonces ha sido pues muy satisfactorio porque aún dentro de las ingenieras de alimentos que participamos, teníamos especialistas en evaluación sensorial, por ejemplo, en desarrollo de productos, y ha sido muy, muy satisfactorio. Bueno, en realidad pues es mucho lo que hay que hablar porque doña Mercedes también es directora del posgrado de, o el doctorado de ciencias, que es uno de los posgrados siempre muy importantes en las universidades, de mucho prestigio, o sea, doña, yo no sé en qué momento descansa doña Mercedes porque está asociada a muchas actividades de divulgación y de divulgación de la ciencia y de ciencia y también da clases. Le dejo 30 segundos para que usted quisiera expresar algo más sobre este reconocimiento asociado a la ciencia. Bueno, yo espero que con mi ejemplo haya cada vez más niñas y mujeres que consideren la ciencia como el área en el que se pueden desempeñar a nivel profesional y que sepan que mujeres o niñas que provienen de una zona rural como yo, ¿verdad?, pueden soñar y concretar esos sueños. Y bueno, que el mundo de la ciencia es maravilloso. Eso, efectivamente, el mundo de la ciencia es maravilloso, eso trata de llevar a cabo la Universidad de Costa Rica junto con otras instituciones de educación superior de este país, públicas, que vuelcan la investigación científica para que muchos profesionales tengan esa oportunidad y muchos niños y niñas puedan soñar con ser científicos. Los invito nada más a que efectivamente pueden ver el documental en esta dirección que está saliendo en pantalla, pero también los invito a que el domingo 8 o este jueves, después del programa a las 9 de la noche, pueden ver el documental de Maíz Pujagua para que comprendan un poco ese trabajo. Y después también, si no lo vieron o quieren comentarle a otras personas, lo pueden ver el domingo 8 a la 1 y 30 de la tarde. Muchísimas gracias, doña Ana Mercedes, por compartir sus experiencias y nos vemos la próxima vez.